A ver, vuelo de Charizard hacia... a ver, la ciudad, donde está, ahí está, aquí, volar hasta acá, venga, vamos, venga, ya está, venga, adiós, voy a recuperar el momento, vale, a ver, creo que lo de la prueba es aquí, porque antes entré y no me dejaron pasar más, y estaba la Mayla esa, a ver, Tunnel Diglett, uy, antes no me salió, a ver, Diglett, como no, a ver, Poliwag, por favor, huye, no quiero luchar, vale, menos mal, voy a ponerme un rappelante, rápidamente, está, vale, pues vamos a ver, a ver, ¿qué tengo que hacer?, tú Mayla, dime, ¿cómo has tu recorrido en solar?, enséñame los cristales que has conseguido, oye, ¿ya te has pasado por el centro de investigación, no tienes por qué componerse solamente de combate, de ahí, en serio, me cago en tus muertos?, tengo que ir ahí, donde, lo que me decía ese hombre, en serio, tío, pues nada, vamos allá, a ver, adelante Nebula ya usa ese, ese movimiento, no, no tenía ni puta idea, y solo me intentaban imitar, vale, pobrecillo, ya sé que te han hecho mucho daño y que no copieres en los humanos, no me extraña que no le tengas apego a ningún entrenador Pokémon, pero te prometo que Shadows y Tilos son distintos, ellos luchan por un futuro mejor, la verdad es que los dos son maravillosos, ah, hola Shadows, ¿cuánto tiempo?, esto es el TIC, el centro de investigaciones dimensionales, el profesor te está esperando, ¿cómo han ido las pruebas?, ¿has hecho tres seguidas?, debe de haber sido bastante duro, han sido mal comido, bueno, en verdad no, pero los dominantes no, pero bueno, la verdad es que no de extrañarme, que me suda la verga, tío, dejo entrar, a ver, hay demasiados diálogos en este juego, bueno, en verdad en todos, lo único que en los otros me los salto como, yo que sé, algo que se salte mucho, eh, ¿qué coño?, eh, ¿vale?, ¿qué coño?, ah, vale, que tengo que darle aquí, joder, hay que plantar al piso de otro solo, a ver, hola cariño, uff, hola pechoncito, digo pichoncito, madre mía el cucuy, eh, mira, esa es la profesora Pimpinela, madre mía el nombre, ella dirige el centro de investigaciones dimensionales, no solo eso, además, es mi palomita, o sea, mi esposa, madre mía el cucuy, eres Shadows, ¿verdad?, Lilia me ha hablado mucho de ti, dice que eres una persona de fiar y una gran entrenadora del Pokémon, parece mentira que Lilia lleve ya tres meses con nosotros, apareció desmayada en la playa, tanto ella como Cosmo, que estaba escondido en su bolsa, estaban totalmente agotados, vaya, hoy no ha venido Tilo, bueno, Tilo tiene su propio egoísmo de hacer las cosas, pero no pasa nada, ese chico tiene madera, tarde o temprano se convertirá en cajona como su abuelo, ¿de verdad lo crees?, y aparece, madre mía, ostras, ¿qué es esto, chaval?, pues sí, lo creo de verdad, me alegro de verte, Tilo, hacía ya tiempo que no pasaba ya a visitarnos el pillastre, Cucuy, ay, Cucuy, ¿qué es eso?, Pimpinela, he traído a Shadows para que le hables de los misteriosos fenómenos que tienen lugar en Alola, será un placer, con que los misterios de Alola, en estos casos debo hablar de los ultraumbrales, iba a decir ultraentes, pero no, a veces se abre una especie de agujero en el cielo de Alola, aunque este fenómeno ocurre en contadísimas ocasiones, según dicen más allá se encuentran un modo desconocido, aquí en Alola siempre se ha creído que estos ultraumbrales conectan con otra dimensión, existen muchas leyendas acerca de Pokémon temibles que han surgido de su interior, como Cosmog, no hay pruebas tangibles, pero no por ello debemos ignorar el fenómeno, incluso en la Pokédex se pueden hallar referencias que apuntan a la existencia de dimensiones paralelas, ¿a qué te refieres con Pokémon temibles?, los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, ¿verdad?, pues se dice que los Pokémon salidos de una ultraumbral eran incluso más violentos, se los conocía con el nombre de ultraentes, eran Pokémon muy temidos por los habitantes, también existen relatos de feroces enfrentamientos entre los ultraentes y espíritus guardianes de Alola, pero como ya dije, no son más que antiguas leyendas, ¿quién sabe cuán ciertas son?, pero sería genial poder resolver todos esos misterios, por eso estamos analizando las distorsiones de espacio-tiempo, ay, Dios mío, ya está, da igual, no me importa lo que digas, me he cansado, vale, es que sé que va a pasar, coño, sé que va a pasar algo interesante, pero quiero dejarlo ya por aquí, porque aunque no lo haya hecho seguro, mira, es que se me está agotando la batería de ese, eh, sí, me da igual, tío, si lo queréis leer, lo paráis, yo no lo voy a leer, eh, se me está parando la batería de la ese, o sea, se me está acabando, y... sé que va a pasar algo, pero... mira, da igual, esto se va a dividir en dos partes, y... ya está, a ver, eh, nada, solo me falta cucuy, a ver, pues ya está, ¿sabes qué te ha parecido? es algo fascinante, ¿verdad? si los ultralientes existen de verdad, ¿qué tipo de movimientos usarán? es tan integrante, ya has completado las tres pruebas de acá, ¿verdad? ¿qué pasa antes? ahora te toca el enfrentamiento, enfrentarte a la Cajuna Mayla, en un combate Pokémon en la gran prueba, que tengas mucha suerte, vale, tengo que ir, coño, a ver, tengo que hacerlo rápido, porque se me está acabando la batería, y no quiero tener que cargar, tío, joder, a ver, piso bajo, y... nos vamos, por fin, a lo del Cajuna, y lo vamos a dejar ahí cuando terminemos, que no haya, no haya tan cinemática, cojones, que no se llama, mira, pues lo del ultraumbral que decía, parece que eso vaya a partirse en dos, Shadows, ya has comentado las tres pruebas de Kala, ¿no? pues ahora te toca atravesar, sí, sabes que hay un centro Pokémon, ¡buah! si tengo que pasarme una ruta dentro de la Cua de Diglett, para luchar contra esa, me va a tocar mucho los cojones, pero mucho, ¡buah! ¡Uf! bueno, a ver qué tal, a ver, voy a ponerme otra vez, el puto repelente, usar, ahí está, a ver, ¿qué me dices tú? dime, ¿cómo te... si me piensas que... sí, he superado, tú no sé si problemas, una vez pasado tú no tienes, llegas a la ciudad con Iconi, allí está mi tienda, o sea, que nos vemos cuando llegues, ¿vale? joder, no podemos ir juntito, ¡y se queda aquí! ¿qué coño? a ver tú, eh... nada, oye, ¿por qué no me sale el mapa del túnel, tío? vale, aquí es para partir, y aquí pasa algo, a ver, ¡uf! gracias a Myla, por fin hemos conseguido progresar un poco, a Lola, somos miembros de la Fundación Aizer, trabajamos para la preservación de las especies Pokémon, parece que el Team Skull estaba detrás del aumento descontrolado de la población de Diglett, los del Team Skull son un grupo de vagos y maleantes que se divierten incordiando a los entrenadores y a los Pokémon, vamos, lo que se dice una panda de gamberros, los Diglett se desplazan por una red de túneles que tardan años en excavar, por eso debemos asegurarnos de que puedan seguir utilizándolos sin riesgo de que los hagan, que sí, que protegéis a los Pokémon, que ya lo sé, venga, adiós, es que me canso de hablar, tío, a ver, Tauros, por favor, ahí está, joder, en serio, ahora se termina, venga, la Pokéball, una piedra fuego, vale, a ver, y por ahí, ¿qué había? por la de él, y no puedo pasar, bájate Tauros, porque madre mía, uy, aquí hay combate, a ver, a ver, o caso ball, creo que debe ser por la izquierda, ¿no? digo yo, porque si no, no hubiese pasado eso, vale, aquí no hay nada más, a ver, Stutland, no puedo, vale, si no, así que, sí, sí puedo, sí puedo, a ver, Stutland, por favor, no, no hay nada por aquí, no, no hay nada, pues no te voy a usar más, Stutland, lo siento, a ver, vamos a combatir, vosotros no lo vais a ver, porque me están tocando los cojones, y nos vemos en un rato, vale, ya he derrotado a ese crack, y por, y efectivamente, tenemos que ir por aquí, así que nada, a ver, una Pokéball, y ya está, por aquí, ¿qué hay? Un Pokémon que no lo quiero, y, más combates, joder, ¿en serio más combates? ¿en serio? Pues nada, no vais a ver a los combates, voy a ir directamente al Cajuna, ostras, mirad, me ha evolucionado Poliwag, Poliwild, estupendo, a ver, un momento, que está, me se ha enfocado, ahí está, vale, pues ya tengo un Poliwild, lo evoluciono o no lo evoluciono, antes de ir al Cajuna, aunque, tengo la Piedra Agua, no sé, de verdad, me sigue, no sé si me sigue aprendiendo, ataques, si lo evoluciono o no, creo que sí, o sea, creo que es más factible evolucionarlo, bueno, voy a dejarle, un nivel al menos, un momento, por aquí, había algo más, no, no había nada más, voy a usar otro, a ver, por aquí, vale, ahí está, de Cilgarde, ajá, oh shit, a ver, uff, el team es cool, ay, que desastre, estaba yo pasando, no os voy a leer, no os voy a leer, no os voy a leer, de verdad, oye, una cosa, ¿por qué, eh, los, los Pokémon, chavajes, con los Pokémon chavajes, puedo tener combates dobles, y en, y aquí aún no tengo, tío, o sea, he tenido uno yo solo, y ahora es en parejas, o sea, what, en los otros juegos, andan que no había, combates dobles, a ver, este tiene Pikachu, mira, como hagas algo que ataque a todos, me voy a caer en tus muertos, pero los FPS, por favor, a ver, rayo burbuja, que me lo ha prendido, a Salandit, no lo ataques a él, tío, que yo lo mato, a ver, ahí está, efectivamente, a ver, y ahora el otro, jafilada me hace a mí, bueno, a todos, bueno, entonces, entonces se reparte, a ver, eh, no, coño, ah, coño, si puedo ver el tipo, que es, tipo planta, pues nada, tipo planta, solo tengo que hacerle golpe cuerpo, no tengo nada más, eh, ataque rápido le hace, vale, golpe crítico, no está mal, y yo, y, ahí está, madre mía, perfecto, 193, y ya está, vale, tiene Skull en la mierda, y mira, ese que estaba en la cueva de Igles, ya voy a yo derrotarle más tarde, no os paséis, no sé qué, que da igual, que nos vemos, venga, adiós, ajá, me da Eter máximo, vale, gracias, no lo necesito, y, que te den, coño, ya, porque hay tanto diálogo en este juego, hemos salido, hemos salido de la cueva, no jodas, oye, casi, no quiero combatir en estos momentos, quiero ir a lo del Cajuna, y está luego, de fuera de cámara, ya voy a combatir todo lo que os dé la gana, vale, eeeh, usted, es un himno aquí, un propas, ajá, oye, Delivir, cállate ya un rato, coño, venga, nos vemos, a ver, primero, vamos a ir, a recuperarnos, y, ahora nos vemos, en, lo que viene a ser, el, el combate contra, la Cajuna, vale, eeeh, vamos a dejarlo por aquí, porque, se ve, que, ahora tengo que ir a la colina de la vida, o no sé qué mierdas, que me ha dado una carta, su provo pass, y tengo que buscar la colina de la vida, así que nada, voy a hacer todo lo que me he saltado, bueno, el, los, pocos entrenadores que me he saltado, y voy a hablar con toda esta gente, y, no sé si voy a grabarlo de, el Cajuna, pero si no, ya, ya, ya habrá, habrá foto del combate, y ya está, nada más, venga, espero que os haya encantado este episodio, si es así, dadle un mega like, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós, chau, 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 ¡Suscríbete al canal!